En el Polideportivo de Compartir de la Comuna 1, ya se encuentra disponible la zona Wi-Fi, la cual se encuentra abierta y es pública para todas las personas. Pero Felipe Monsalve, nuestro reportero, tiene más sobre este mismo tema. Buenos días, Felipe. Muy buenos días, compañeros en estudio. Nos encontramos en el Polideportivo de Compartir, donde se está realizando la implementación de la zona Wi-Fi. Vamos a ver de qué se trata. En el Polideportivo Compartir, ubicado en la Comuna 1 del municipio de Soacha, ya se encuentra en servicio la zona Wi-Fi, con la cual se beneficia a la comunidad del sector. Los visitantes del Polideportivo disfrutarán no solo de las instalaciones deportivas y zonas para el ejercicio físico. Ahora también contarán con el servicio de navegación por Wi-Fi desde cualquier dispositivo. Para poder usar el servicio de Internet, es necesario ingresar a la red identificada con el nombre Zona Wi-Fi gratis para la gente. Luego el sistema le pedirá su nombre y ocupación, además de una pregunta a manera de encuesta que realiza la Alcaldía. Siguiendo estos pasos, tendrá acceso al servicio que le ofrece una conexión durante una hora y así estar conectados con la tecnología. Entonces, se elige donde dice Zona Wi-Fi gratis para la gente y automáticamente llega un mensaje que dice Red Wi-Fi gratis. Cuando dice llega un mensaje, hay que esperar un mensaje que llega, donde directamente hay que iniciar una sesión directamente con la Alcaldía. Preguntan el nombre, preguntan el cargo y hacen una pregunta que digamos en el municipio que es lo que más hace falta, digamos hospitales, colegios, parques. Tú pones la pregunta y de ahí directamente se inicia y entonces ahí ya tienes que esperar el mensaje de verificación y automáticamente empieza la red Wi-Fi. Esa red Wi-Fi solo tiene disponibilidad de una hora, entonces cada sesión se hace con una hora nomás. A la hora de iniciar tú la sesión ya se te acaba la red Wi-Fi y tienes que dirigirte a otro punto. Listo. Muy bien, recuerden entonces seguir los pasos para lograr establecer una buena conexión con el Wi-Fi que hay en el Polideportivo Compartir. Sigan ustedes compañeros en estudio. ¡Gracias!